Cuando se quiere borrar la palabra libertad Es tan difícil hacerlo que nunca se borrará Cuando se quiere atentar a la libertad del hombre Nadie la podrá matar Y por mucho que te asombre Cuando se quiere herir Los principios que te guían No los pueden conseguir La libertad no se fría Cuando se llega a matar En nombre de un Dios cualquiera Dios debería cortar La lengua de quien lo hiciera Que nadie intente borrar Que nadie intente atentar Que nadie intente herir Que nadie consiga matar Que nadie intente a matar Y va a matar Que nadieicking all Que nadie asombre Que nadie continente aوں Que nadie antes Si vas a matar